El alcalde de Casagrande, John Vargas, dijo que la revocatoria en su contra estaría motivada por rencores. También pidió reflexión a los pobladores de su distrito antes de apoyar esta medida. Y con mentiras, con engaños, hoy sin la catadura moral, vienen a pedir firmas para sacar de la municipalidad o sacar del cargo a las autoridades que el pueblo eligió. Pidió reflexión a los pobladores de Casagrande antes de apoyar el pedido de revocatoria en su contra. Para el alcalde John Vargas, esta revocatoria estaría motivada por rencores. Este kit de revocatoria, como lo dijo el padre en la iglesia, Es un kit de odios, es un kit de envidias, un kit de frustrados, un kit de maldad, un kit de intereses y un kit de deslealtades. Así se expresó el burgo maestre luego de que la OMP declaró procedente de la solicitud de Ramiro Teófilo Roncar Villena para adquirir el kit electoral de revocatoria en su contra. Aunque el alcalde John Vargas reconoció que aún hay mucho por hacer en su distrito, aseguró que haya avances en su gestión y pidió tranquilidad a quienes lo quieren fuera del cargo. Hoy Casagrande tiene encaminado un proyecto de agua y alcantarillado para Roma, para Casagrande. Tiene encaminado el proyecto integral de seguridad ciudadana. La medida de revocatoria también alcanza a los regidores Miguel Ángel Pajares, María Carmen Romero y Samuel Vargas. Además, a María José Novoa, Edilberto Salazar, Leonel Vega y Vanessa Turante. Serán los pobladores de este distrito quienes decidan si deben apoyar esta revocatoria con sus firmas.